Hola que tal, yo soy Pedro, si no me conoces me presento, soy Speedrunner y conozco los trucos y leches de las campañas de Halo, en esta ocasión te traigo el cartógrafo silencioso en legendaria y en tempo par, te voy a explicar uno de los mejores trucos que hay en el juego, así que presta bastante atención, que probablemente te interese, entonces quitamos la cámara de aquí, sacamos todo esto y vamos a comenzar. Este, como digo, el truco de esta misión es súper preciso, no diría que es difícil, porque honestamente solo es cuestión de saber qué hacer y cómo hacerlo, aparentemente es súper complicado, pero una vez que te explico cómo hacerlo paso a paso, estoy seguro que lo vas a conseguir, lo mejor de todo es que el tiempo pares de 15 minutos, así que puedes tomarte bastante tiempo practicando, intentando esto, hasta que te vayas a salir. Y otro, otro dato extra es que puedes fallarlo de alguna manera, o sea, puedes conseguir a medias el truco y aún así poder armarla, entonces, ahorita te explicaré bien cómo funciona. Iniciado la misión, en lugar de ir a la obvia batalla de allá, vamos a dirigirnos hacia el lado izquierdo del mapa y vamos a rodear la isla. Aquí vamos a hacer esto simplemente para llegar a un Warhawk, entonces tú, tú solo sigue, sigue este camino. Bueno, y bueno, la explicación rápida de por qué este truco se va a facilitar más a los usuarios de PC con teclado y mouse, porque tú con teclado y mouse puedes hacer esto, mover la mira demasiado rápido, perdón, mientras que con control tú estás limitado a la velocidad del stick y más si estás en consola. Entonces, que uses control no quiere decir que es imposible, solo quiere decir que se te va a complicar un poco más, pero créeme, si yo puedo hacerlo con control lo puedes hacer tú. De hecho, te voy a mostrar unos cuantos clips de yo haciéndolo, bueno, unos clips de haciendo los trucos para que puedas verlo, entonces, sin ningún problema. Aquí vamos a ignorar los enemigos que están ahí, vamos a seguir por el Warhawk y también súper importante, no lances granadas, necesitamos las cuatro granadas de fragmentación que tenemos aquí. Ahora, explicación rápida de lo del control. No te preocupes, lo puedes hacer, todos mis guías hasta este momento han sido en vivo, esta es la única a la que va a tener un poco de edición para que te pueda mostrar los trucos con control. Pero bueno, vamos a iniciar por todo aquí, vamos a girar y vamos a entrar por la parte central del edificio, así tal cual. Después, aquí quiero un punto de control, para conseguir este punto de control hay que descender rápido todas estas dos rampas. La mejor manera de descender esta rampa rápido es montando la llanta en una de estas cositas que están aquí, así te van a dar el punto de control. Si tu Warhawk queda atorado justo aquí, en el centro, y empiezas a bajar lento, no te van a dar el punto de control. Entonces, esa es la manera de conseguir el punto de control aquí. Ahora, lo que vamos a hacer es entrar ahí, este truco es bastante sencillo de hacer, entonces te voy a explicar cómo hacerlo con control y con bien con teclo y mouse. Primero que nada, vamos a girar y cuando nuestro Warhawk toque el piso, justo como haciendo esto, que ya está tocando el piso, nos vamos a salir y vamos a girar la mira. Ese es el orden, me voy a salir y voy a girar, si lo haces al revés vas a fallar. Entonces, me salgo, giro la mira y el Warhawk me va a empujar. Siempre es así y no hay otra cosa que hacer, entonces me salgo, giro y el Warhawk me empuja. Si tú haces esto y el Warhawk te atropella, te saliste muy temprano. Si haces esto y no atraviesas la puerta es que te está saliendo muy tarde, tienes que encontrar el timing perfecto. Y entonces, ahora lo voy a hacer con control. Entonces, para eso vamos a mostrar esto que está aquí, que es el control. Y ahora vamos a mostrar que es exactamente lo mismo. Me bajo y giro y el control me empuja. Como puedes ver, es súper sencillo. Puede que se te complique un poco, pero no te preocupes. Después de que le agarras la onda un poco, vas a lograr hacerlo. Ahí me faltó velocidad, entonces va de nuevo. Como puedes ver, si tu Warhawk no cae bien, vas a fallarlo. Entonces, asegúrate de tocar bien el piso, bajar y el Warhawk te empuja. Ok, súper, súper sencillo. No hay de qué complicarse la vida. Una vez que tienes el timing de cómo salirte y girar, es pan comido este truco. Ahora, regresando con teclado y mouse, vamos a matar a este lead. Este lead está sin inteligencia, entonces lo matamos y va a tirar dos granadas. Importante agarrar estas dos granadas, ok. Y ahora, aquí yo voy a disparar un poco. Para evitar una cinemática. Y voy a esperar un punto de control. Este punto de control es importante. Entonces me voy a venir para acá. Y simplemente voy a esperar a que me lo den. Porque te quiero enseñar bastante cómo funciona esto. Entonces, si no te dan el punto de control, solo paseate por todos estos pasillos. Y como puedes ver, ya lo dieron. Aquí si te siguen dando la cinemática es porque no disparaste bien. Entonces, como yo ya lo hice, la cinemática nunca se va a activar. Y lo que quieres hacer es caer y pegar en el lado izquierdo de esta rampa en la que morí. Mientras tú estés muriendo, quiere decir que no estás yendo lo suficientemente a la izquierda. Ok, entonces lo único que hay que hacer es ir a la izquierda hasta poder rebotar y caer donde debe de ser. Entonces, esto es un poco preciso. Así que, solo inténtalo hasta que te salga. Yo lo voy a hacer porque no soy experto en esta caída. Ya, honestamente, es la que menos me gusta hacer. Pero, por ejemplo, ahí sobreviví. Perdí un poco de vida. No hay mucho problema. Vamos por acá. Ahora, otro truco aquí es que muchos te van a decir que caigas y agarras el sobrescudo en la caída. Nosotros no vamos a hacer eso. Mejor camina y justo cuando vas a tocar el piso, te agachas. Ok. Bajo, me agacho y sobrevivo. Ok. Sencillo. Agarramos aquí. Y aquí, si alertamos a los élites, simplemente que... Escondernos para que no nos den. No nos vean. Nos venimos por acá. Ahora, algo súper importante. Esto es de las cosas más complicadas de hacer. Ok. Checa exactamente dónde estoy parado. Ok. Estoy apuntando justo a esta manchita blanca que está aquí. No sé si puedes ver que hay una manchita blanca. No me estoy agachando. Simplemente apunto a la manchita blanca. Esto es todo lo que hay que hacer. Ok. Apuntar a esta manchita blanca. Si te das cuenta, es el último cuadro en esta manchita blanca. Esta pequeña línea blanca que está aquí. Quieres colocar la mira justo ahí. Ok. Un poco a la izquierda, un poco a la derecha. No importa mucho eso. Solo asegúrate de que estás en esta pequeña línea blanca. Para esto es importante que no uses las gráficas remasterizadas. Con las gráficas clásicas puedes ubicarte sin ningún problema. Ahora, algo súper importante. Si tú estás jugando en PC, vete a configuración, video y establece tu campo de visión en 75. Ok. Tienes que hacer esto para poder ubicarte bien. También vete a donde dice juego y en posición de la mira, coloque inferior. Ok. Estas cosas son súper importantes. Ok. Tienes que hacerlo. Sé que se estoy diciendo demasiado ok, ok. Porque esto es importantísimo. Si no lo haces, te va a fallar. Lo más probable es que te falle. Entonces, campo de visión 75. Posición de la mira inferior. Ok. Listo. Vamos a hacer. Ahora vamos a ver directo hacia arriba. Y ahora sí vamos a usar las texturas nuevas. Esto es súper importante. Texturas nuevas. Vamos a brincar. Lanzar una granada. Después vamos a apuntar más o menos como entre la primera y segunda luz. Más o menos como por ahí. No tiene que ser muy preciso, pero como por ahí está bien. Después vamos a lanzar otra granada ahí. No sé si puedes, este, notar que la mitad de nuestra retícula que está, va a estar como a la altura de la luz que está ahí, más o menos así. Ahí es donde vamos a apuntar la otra granada, ok. Más o menos así. Después déjame regreso el punto de control porque no quiero que me salga otro. Entonces, como digo, brinco, lanzo granada, lanzo granada, lanzo granada. Después hay que lanzar una granada a esta pared. Esto de aquí es una pared. La vamos a lanzar justo en donde están esas tres líneas. Una, dos, tres. Va a haber un espacio y va a haber una cuarta línea. Justo ahí vamos a apuntar y vamos a lanzar una granada de plasma. Después una granada de fragmentación aquí. No sé si puedes notar también como hay luz y después como que hay más oscuro. Como que hay una pequeña línea justo aquí. Bueno, vamos a lanzarla a esa línea, una granada de fragmentación. Después vamos a mirar directamente hacia acá abajo. Y puedes lanzar una granada de plasma a cualquiera de estas zonas de aquí. Sobre esta línea, lánzala. Tú lanza una granada de plasma ahí y se te va a pegar como puedes ver. Eso es todo lo que hay que hacer. Lo vamos a hacer ahora lo más rápido posible, ok. Brinco, lanzo granada, lanzo granada, lanzo granada. Esa puede que la haya lanzado mal. Lanzo granada, lanzo granada, lanzo granada. Agarro el sobrescudo, brinco y llego hasta acá. Si te das cuenta, esto es algo complicadísimo de hacer, ok. Tú puedes hacerlo con control y llegar hasta acá. De hecho, este es un clip que hice hace unos días cuando estaba practicando. Para que veas que es con control, ok. Entonces, si yo puedo hacerlo con control. Tú lo puedes hacer con control, no te preocupes. Es súper, súper sencillo. Bueno, no, no es sencillo, pero pues lo puedes hacer, ok. En caso de que tú con este brinco falles, supongamos que haces lo mismo que yo. Lanzo granada, lanzo granada, lanzo granada, lanzo granada. Ok, ahí no debí disparar, ok. Eso fue mi error. Vamos de nuevo. Lanzo granada, lanzo granada, lanzo granada, lanzo granada, lanzo granada. Granada, agarro, brincas. Y si tú, tu brinco, es un brinco feo, porque esto es un brinco feo. Si te das cuenta, hace rato llegué hasta allá arriba. Ahorita estoy aquí. Si tú llegas aquí, no te preocupes, ya alarmaste, ok. Si llegas aquí, vámonos. En cuanto caigas aquí, puedes subir esta rampa. O incluso si llegas acá arriba, ahí o acá, no hay problema. Sigue este camino. Es súper sencillo, como puedes ver. Por si todavía no te ubicas donde estoy. Estábamos ahí y caí justo en el piso de arriba, ok. Lo ideal es llegar hasta allá arriba. Que es donde están esas de ahí. Ahorita no hay problema. Venimos por acá. Y si te das cuenta, no hay enemigos. Esto igual salva tiempo. Entonces, puedes tener un brinco perfecto. Y si lo tienes, neta, estoy orgulloso porque está súper difícil que timees las granadas bien. Pero si tienes un brinco feo o malo, simplemente ven por acá. Si este hunter te estorba, mátalo. Pero, por ejemplo, como no me está estorbando, no lo mato. Ese jackal puede causar muchos problemas. Entonces, le disparo un poco. Venimos por acá. Y vamos a conseguir un punto de control justo aquí. Si te das cuenta, estoy exactamente en el mismo lugar. Oh, rayos. El hunter me siguió todo este camino. Este, lo que te decía. Ya, vamos a llegar justo al mismo lugar. Lo maté porque me estaba siguiendo. Es súper, súper complicado. Y aquí, por ejemplo, tengo muy poca vida. Pero te quería enseñar un brinco extra. Entonces, creo que lo que haré será ponerte un clip de cómo se hace. Primero que nada, hay que despejar la zona. Van a venir varios jackals. Entonces, hay que tener bastante cuidado. Al parecer, ninguno viene a buscarme. Eso es bueno. Hay un pequeño truco que puedes hacer aquí. Para llegar directo hasta ahí arriba. Es un salto. Es algo difícil de hacer. No lo voy a intentar porque de por sí no tengo vida. Para esto necesitas tener el sobrescudo verde. Entonces, si quieres esperar aquí, no hay problema. Te vas a ubicar en esa mancha que está ahí. Vas a ver que hay dos líneas. Esto es a fuerzas en las texturas nuevas, por cierto. ¿Ves que hay dos líneas? Te vas a poner sobre esta. Y vas a buscar esta como curvita o desviación que hay. Te vas a poner justo en la parte de abajo aquí. Y lo que vas a hacer va a ser apuntar con tu retícula ahí arriba. Vas a apuntar justo donde está esta como línea. Vas a apuntar justo arriba de esa. Que apenas si tu retícula rosa está como línea negra que está aquí. Vas a lanzar una granada ahí. Después vamos a apuntar más o menos a esta zona. Que es a la altura de esto. Imagina que continúa y viene haciendo algo así. Pues va, apuntas ahí. Lanzas otra granada. Caminas hacia este marín. Disparas dos veces. Lanzas otra granada. Y después brincas para allá. Aquí hay un clip. Este, la neta, necesitas la vida verde. Si lo quieres hacer adelante, no te lo recomiendo. No saldas mucho tiempo. Mejor, este, si quieres, el reto ahí está. Pero si tú dices, oye, yo quiero algo sencillo. Vente por acá. Agarra vida, agarra sobre escudo. Y empieza a caminar hacia acá. Ten cuidado de cualquier otro yakal que esté vivo. Yo voy a agarrar pistola de plasma. Y ahorita donde yo vea yakals, voy a lanzar granada. Aquí, por lo general, siempre hay unos yakals, como puedes ver. Entonces yo les voy a lanzar una granada. Se van a morir. Puede que haya más. Entonces lo que vamos a hacer es, en cuanto se abra la puerta, lanzar una granada ahí. Lanzar una granada acá. Irnos por la izquierda. Siempre vente por la izquierda de aquí, para poder esquivar eso. Ok. Honestamente, aquí no sé dónde está mi punto de control. Así que vamos a hacerlo de nuevo. Oh, genial. Está, está creo que en el piso de hasta abajo. Ah, no. Ok. Voy a, voy a mover a estos vatos de aquí. Entonces, granada aquí. Granada acá. Me voy por la izquierda. Y sigo caminando. Gracias al brinco que hicimos con las granadas. Este lead va a seguir muerto. Así que por él no te preocupes. En esta sección, si llega a haber alguien vivo, mátalo. Sin ningún problema. Este, ¿quieres una recomendación? Si tú no quieres andar disparando y matando enemigos así, simplemente súbete al carro y maneja. Con que tú los toques, los atropellas y se mueren. Ok. Ahora vamos a caminar. Esto es importante. Camina por aquí. Y aquí va a haber unos cuantos elites. Tú sigue caminando. Y en cuanto llegues como a la mitad de esta rampa, se van a morir. Ok. Vamos a regresar por el Warhawk y vamos a salir. Sencillo. Y ya con eso acabamos toda la misión. Ok. Toma muy en cuenta lo que te digo sobre el campo de visión, la retícula inferior para poder hacer el brinco. Porque es muy preciso. Ok. Creo que en este video estoy diciendo demasiadas veces, ok. Una disculpa por eso. Pero bueno. Espero que lo entiendas. Ahora vamos a salir por aquí. Hay varios elites invisibles. Entonces lo que vamos a hacer es manejar para salir. Y por último, simplemente vamos a subir. Treparnos aquí. Y el nivel va a acabar en cualquier momento. Ten mucho cuidado porque aquí puedes morir. Entonces, intenta tardarte un poco al salir del edificio para poder entrar al pelicán. Pero bueno. Como puedes ver, esto fue el cartógrafo silencioso. Y bueno. La explicación duró muy poco, honestamente. Espero que te sirva. Y bueno, ya sabes. Nos vemos en la próxima.